Miedo era el que teníamos nosotros Nadie, hoy afortunadamente Nadie puede desaparecer de ningún lado Al contrario, estamos todos vivitos y goleados Se cae capitalismo y si la olla se revienta Se les viene un problema Y la solución sería estigmatizar la pobreza Con su criminalización Para despantelar al apagato represivo Del Estado Nacional Nos falta la iniciativa del que suele banderarse Con el botín de los demás Ellos que soportan como tú canalizan con nosotros Como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo No estaría entonces yo Disparando la canción Que nunca vamos a criminalizar la pretesta social Hay violencia en mano dura No hay justicia ni en pintura Pero todo va genial Te encarcelan por dos marcos que balean en un barrio Si no salís a robar Son la renovación De la picada y la golpiza De la picada y la golpiza El neotorturador Extienden sin control la vieja metodología De centro de detención Ellos que soportan como tú Analizan con nosotros como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo No estaría entonces yo Disparando la canción Se caga el mandamás En su bendita policía Y lo sufre otro huachín Contame que se siente Llenar pancitas vacías Con el frío del fusil Yeah, yeah, yeah Luciano Arruga Vivía en un barrio pobre de Lomas del Mirador Con su madre y dos hermanos Mario de 13 Y Mauro de 10 Tenía 16 años en el momento de ser detenido Por la policía bonaerense Justo en esos días en que había tomado la decisión De arrancar la escuela secundaria Luciano fue visto por última vez el 31 de enero Un testigo declaró a la justicia Que ese día el chico estuvo en el interior Del destacamento policial de Lomas del Mirador Y que habría recibido una fuerte golpiza Su caso sería similar al del estudiante De periodismo Miguel Brug Un joven desaparecido en 1993 Y que según probó la justicia Murió torturado en una comisaría de La Plata No se trata de casos aislados Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional Correpi En los 25 años de democracia Se registraron más de 2.500 casos De personas asesinadas En cárceles y comisarías Víctimas del gatillo fácil Y la tortura Más de la mitad de ellos Tenían menos de 25 años Y el poder político debería asumir Que ya no se trata del exceso De un mal policía Cada vez que resurge la idea de la pena de muerte Habría que explicar Que para muchos jóvenes pobres de la Argentina La pena de muerte Ya existe Pero en el caso de Brug Y ahora el de Luciano Se suma el dato lúgubre de la desaparición Algo que por estos lados Aviva el fuego De las peores pesadillas Es un desaparecido No tiene entidad No está Ni muerto ni vivo Está desaparecido